Música Queridos amigos sean ustedes bienvenidos a este programa que inauguramos hoy en el canal Univalle TV se trata de Hablemos de Música, algo que nos gusta a todos y que definitivamente esa pasión ha llevado a que investiguemos sobre la historia, sobre el quehacer, sobre el desarrollo de la música hoy iniciamos este conversatorio, una charla con ustedes, con nuestros invitados acerca de los pormenores, de la anecdótica, de la historia, de la música en diferentes géneros como tiene que ser empezaremos con La Salsa y precisamente con una película que se hizo en Cali y que marcó pues todo un hito porque alrededor de ella se han tejido cualquier cantidad de especulaciones, de historias es una película sui generis porque no se consigue completa de eso pues ya nos hablará nuestro invitado pues quiero saludar a Epifanio Riascos, angulo, abogado de Palmira, melómano, coleccionista y sobre todo amigo pues Epifanio, bienvenido a Hablemos de Música y qué gusto tenerlo aquí Muchas gracias hombre Oscar Jaime por la invitación y tener la oportunidad de recordar aquellos tiempos donde tuvimos la oportunidad de hacer esa filmación de una película donde se narra el encuentro de dos pandillas y que en estos momentos no ha sido fácil que mucha gente conozca la historia de lo que fue Tacones pero es muy grato hoy conversar sobre ese tema Y Epifanio sí que nos va a contar anécdotas del desarrollo de la película Nace Tacones por allá en 1981 teniendo en la dirección a una de las grandes promesas de la cinematografía en ese momento como era el maestro Carlos Mayolo acompañado de Clara Ochoa y del maestro Pascual Guerrero de donde surge la idea de lo que se hablaba en ese momento Epifanio de crear esa película Enfrentada a la salsa que ya se había posicionado con un ritmo que llegaba a Estados Unidos de la mano de la película Gracias a Dios, hoy es viernes con John Travolta El disco, ¿dónde surge esa idea de enfrentar los dos ritmos? Bueno, como tú lo dices Oscar el objetivo fundamental de la película era mostrar la parte nocturna de Cali y la parte nocturna de Cali en dos aspectos el salsero y el del disco que era muy fuerte por lo de John Travolta y obviamente las vivencias de los salseros en Cali enfrentarlos a los dos a ver cuál era el mejor de Cali en esos momentos eso es más o menos lo que busca la película mostrar en esos momentos Pero se iba a hacer algo parecido a lo de Fiebre de Sábado en la Noche con John Travolta que era digamos como el movimiento discotequero en Nueva York asimilarlo al movimiento discotequero a los griles en Santiago de Cali en ese momento Lo que pasa es que la fiebre de Sábado en la Noche de John Travolta pues eso era un boom no solamente aquí en Colombia sino a nivel mundial y lo que se quiso hacer en esos momentos era intronizarlo en Cali en los griles de discotecas pero eso no pegaba como pegaba en ese momento la salsa y eso fue lo que dio la posibilidad de que los productores de la película comenzaran a trabajar el tema de confrontar esos dos géneros musicales a ver cuál era el que mejor estaba posicionado en Cali en esos momentos Pero fíjate que la salsa siempre en su trono se ha visto retada que por el disco, que por el merengue dominicano, que por el vallenato y recientemente por el reggaetón pero siempre ha permanecido como la reina del baile y de la melomanía en Cali Ah no, obviamente nosotros la salsa siempre se ha posicionado por encima de todos los géneros musicales aquí han tratado de confrontarlo pero siempre hemos salido avantes y de primeros mostrando que la salsa en Cali ha sido lo fundamental a nivel nacional y a nivel internacional y meter el disco a una discoteca como en ese tiempo con Camonca o el Chira pues eso no va a tener ningún eco porque eso nosotros teníamos otra visión respecto a las personas que en esos momentos bailaban ese tipo de géneros musicales Es que fíjense amigos televidentes que nos acompañan hoy en Hablemos de Música Epifanio Riasco Zangulo actuó en la película como el bailarín Santiago Hablemos de ese bailarín ¿Qué implicó en la película? ¿Qué significado tenía la vida de él dentro de la película Tacones? Bueno Jimmy Ugalú Clara María Ochoa le dice a Jimmy Ugalú y a Ebelio Carabalí que necesitan un actor en la película pero que pueda interpretar un libreto porque obviamente tú sabes Oscar la mayoría de los compañeros al cero no tenían una preparación académica adecuada por las situaciones económicas que en ese momento se vivían entonces no tenían esa persona y se les iluminó en ese momento la cabeza y dijeron Epifanio no pues que Epifanio ya es abogado y no creemos que de pronto vaya a venir a colaborarnos en eso pero hicieron la gestión le comentaron a Clara María dijo vaya busquenlo que yo converso con él y me fueron a buscar a Palmira y me comentaron yo asombrado porque primera vez en mi vida que me iban a decir vamos a grabar una película pues ya nosotros habíamos hecho televisión pero una película de teatro eso yo pensaba que me estaban tomando del pelo y me dijeron no eso es cierto entonces vaya mañana a las oficinas de ICOFIL y habla con la directora que es Clara María Ochoa para que ella le comente cuál es el tema que se le va a proponer en la película y en verdad Oscar yo fui y hablé con Clara María y me dijo vamos a hacer una película así así y tenemos un papel de un ex bailarín de la salsa que va a hacer esto y esto en la película usted está dispuesto y le dije yo bienvenido sea yo le hago obviamente nosotros éramos neófitos todos los bailarines a excepción pues de mucha gente que participó en la película en arte dramático o sea nosotros no sabíamos cómo cómo hacer un paneo ni nada de ese tipo de cosas y manejar cámaras eso fue un problema gravísimo para para los productores en ese momento pero bueno ya me comentaron de Santiago y Santiago era un ex bailarín se había retirado ya del del grupo salsero y se había ido a trabajar a los talleres de Chipichape en Chipichape yo hice era mecánico mecánico y vicioso y y me van a buscar para que volviera a conformar el grupo salsero integrarme nuevamente de eso y participar en el campeonato mundial amateur de salsa esa es la drama de Santiago en la película dentro de la película bueno allí hubo unos actores profesionales María Fernanda Martínez que entre otras compone uno de los temas que hoy los coleccionistas buscamos porque este fue el disco de la banda sonora que compuso el maestro Tirso Martín de Bugalagrande gran trombonista y el pollo urbano que en paz descanse ellos hicieron la banda sonora pero María Fernanda Martínez hizo un tema que se llamó justamente Tacones y no sabemos parece ser que si fue grabado pero no se encuentra dentro de esos actores estaba Diego Vélez estaba Margarita Rosa de Francisco su mamá Mercedes Vaquero Fanny Mickey ah Fanny Mickey nada menos y nada más pero el resto Carlos Mayolo y Clara María Ochoa salieron a buscarlo a las discotecas a los griles a verlos bailar y con que tuvieran como bailar bien ya los llamaban y le daban la oportunidad de ingresar cosa diferente a la que pasó con Epifanio Riascos que Pesebelio y Jimmy lo conocían pues de la rumba porque este hombre ha sido también testigo de la rumba en Cali dentro de la trama hay tres reinas una de ellas es la reina del poder la reina de la política y la reina de la magia algo interesante que fuera de cámara me contaba Epifanio es que se grabó a una cámara a una cámara y viendo los pedazos de películas que hay por ahí regados porque ahora hablaremos de esto la película no está entera en ningún lado se puede ver la creatividad de los productores y técnicos para lograr una secuencia sin tener un hilo conductor porque la película realmente se pierde Hernán Hoyos escribe un libreto pero se pierde el hilo conductor ¿cómo es eso de grabar la película a una sola cámara Epifanio? No, yo Oscar me quedo asombrado después que conocí cómo se filmaba una película con varias cámaras ese tipo de elementos que requiere para hacer una buena película y lo más anecdótico es que eso no tenía guión o sea yo no sé cómo hicieron pues para editar esa película porque yo te contaba en anteriores conversatorios que eso fue pegado en México cuando estaban editando pegado a pedacitos para poder tener una secuencia de lo que quería en el fondo los directores de la película es más como salió la película no era como la tenían pensada por ese tipo de cosas de toda editar por pedazos 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 y yo creo que era un inglés Marshall el camarógrafo y pues un berraco un berraco para hacer la película como quedó y con esa resolución como estaba en estos momentos lástima que pues como lo han manifestado la película está incompleta no hemos tenido la oportunidad de verla ni en ningún festivo en ninguno de los canales ni nacionales ni regionales y es algo que el pueblo caleño hoy las nuevas generaciones los jóvenes que uno les cuenta como los hijos de uno que uno estuvo en una película pues están en estos momentos vetados para tener la oportunidad de ver a su papá a su tío a su abuelo en un film grande como fue la salsa enfrentada al disco en ese entonces nosotros nosotros vamos a ir a un pequeño corte unos mensajes muy importantes de mucho interés pero al regresar vamos a hablar por qué la película está cortada en varios trozos y nadie la tiene completa y nosotros continuamos aquí en Hablemos de Música del canal Univalle TV el canal de nuestra querida Universidad del Valle con un invitado muy especial como es el doctor le decimos Santiago como el bailarín Epifanio Riascos Angulo gran amigo de esta casa ¿por qué la película está cortada? ¿qué es lo que pasa? Bueno la película la editaron en México y resulta que como la mayoría de los actores hablo por ejemplo los del grupo de la salsa no teníamos la experiencia en grabaciones cinematográficas resulta que uno creyendo que iba a salir mejor cogía y metía el ojo en la cámara y eso cuando están editando sale como un ojo de pescado entonces se tiraba la filmación entonces eso dio a que fueran recordando por partes la película es más en los trozos que existen de la película hay unas filmaciones extraordinarias que se hicieron en Agapito allá en el río Cauca el sector de Juanchito pero excelente la grabación y no salió en la película porque tuvo que editarse por completo fíjate que si sería bueno adelantar una cruzada para que los que tienen los pedazos por allí hay dos pedazos que están en YouTube pero que Pascual Guerrero o quien lo tenga pues hombre ya es una cuestión no personal es una cuestión es un documento histórico para la salsa en Santiago de Cali y no podemos dejar perder esa memoria entonces desde aquí desde Hablemos de Música hacemos un llamado para que juntemos esos recortes y establezcamos la película entera hay un personaje que es el gringo que si hablamos que no hay un hilo conductor no hay un guion definido no hay un libreto establecido pero aparece un gringo alrededor de la película y al final lo atracan en el parque panamericano y lo dejan desnudo que tiene que ver el gringo en la película es decir no sé por qué metieron el gringo allí es una cuestión hasta anecdótica porque da hasta risa por un momento pero yo pienso que es mostrar la inseguridad que hay en Cali en esos momentos de una persona extranjera que viene a gozarse supuestamente feria preferia de Cali y se expone y se expone con su cámara y sus atuendos a las calles de Cali y lo atracan pienso que más o menos mostrar ese tipo de cosas porque mira Oscar en la película en esa parte nosotros estamos haciendo como el salsódromo por eso yo manifiesto que el primer salsódromo que se hizo es copia de la película Tacones que se hizo en la calle Quinta en los puentes de la Quinta un desfile y era como el salsódromo de hoy simplemente hoy es con la mayor tecnología y toda la parafenaria y orquesta pero eso era el salsódromo pequeñito que se copió para hacer el salsódromo hoy de Cali que uno de los eventos más destacados y vistos por todos los turistas y por toda la gente porque están los mejores bailarines de salsa haciendo escena en las calles de Cali pero de allí viene lo del salsódromo esa pedacito que hicimos de la película bailando en la calle Quinta tanto el grupo de la salsa como el grupo y el desfile de las tres reinas bueno fíjate que graban en los puentes de la calle Quinta y en el sector de la glorieta del seguro social son los dos pedazos que uno cuando menos piensa ya está en la calle Quinta y aparece Fanny Mique y Mercedita Vaquero no recuerdo la otra reina la otra candidata al reinado saludando al público y eso este es el afiche original que hizo María Paz Jaramillo una artista plástica manizaleña que pues sí fue una cosa interesante porque realmente refleja lo que es los tacones y el rojo que simboliza la salsa el baile de la salsa la vida nocturna por eso todo ha estado alrededor del color rojo dentro de la película y esa no sé si llamarlo de manera respetuosa improvisación hay el baile final que es el baile de máscaras donde está fruco y sus tesos y aparecen anuncian los charcos pero resulta que terminan ese bailando bayuna cantada por piper pimienta con the latin brothers entonces está tocando fruco con saoco perdón y piper pimienta en el sonido con the latin brothers con bayuna esas son de las improvisaciones y anécdotas de la película es más la película fue posteriormente criticada por muchos bailarines Oscar porque no llamaron a los que son si en las películas los bailarines por ejemplo de salsa no son todos los que en ese momento hacían historia en la salsa por allá aparece Guatuzzi en el en el en la en el desfile que hacemos por la calle quinta y una pequeña tomita en Chipichape pero ahí no estuvo María que en ese momento era campeona mundial de la salsa y era la pareja de Guatuzzi y era la pareja de Guatuzzi en ese momento nos tuvo María nos tuvo Ofelia nos tuvo Cheli nos tuvo Cristina que eran bailarines íconas del ballet de la salsa de Jimmy Ugalo y Amparo Arrebato y ni modo de decir que no estaban vivos porque estaban vivos y en todo su furor Nelson Orlando Chucho el rey del picado es decir mucha gente que no se tuvo en cuenta en la película pero hay que tener en cuenta que de pronto no había cama para tanta gente de todos modos hubo bailarines importantes los mellizos por ejemplo que abren bailando allá en los talleres de Chipichape pienso que de pronto no hubo cama para tanta gente no pero si llamaron unas personas que no eran salseros que no eran bailarines de salsa pero eran bailadores era gente que visitaba frecuentemente los griles y la vida nocturna pues yo no los conocí en ese entonces yo no los conocí pues ahí destacamos por ejemplo Lida Restrepo que fue Valé de la salsa pues así estuvo obviamente Alonso y Fernando los mellizos y Efraín que fue Valé de la salsa Miguel que fue Valé de la salsa también pero no estuvo por ejemplo Pablo que también estuvo trabajando mucho con los mellizos y la gente después nos manifestó su inconformidad por no haberlos tenido en cuenta porque yo pienso que hubiese sido mejor el aporte salsero a la película llamando a esas personas sí sí definitivamente sí la película es un ir y venir es decir y contradecir porque esa es realmente tacones empezando porque el mimo que abre la película la abre hablando y es un mimo ¿no? sí es más lo que tú dices Oscar hay unas cosas que yo no entiendo todavía de la película si tú ves yo tuve un enfrentamiento con Julián con el protagonista en las vallas esa filmación es una pelea que hacemos allí y aparece el mimo y nos transporta a otra galaxia yo no entendí eso esa vaina y ya aparezco yo como karateka ¿qué tiene que ver la secuencia que teníamos allí con transportarte a esa otra galaxia y aparece ya el pollo urbano con su grupo tocando un fondo musical pero con una situación totalmente distinta a la que iniciamos totalmente el enfrentamiento en esa filmación en las vallas y todo el mundo también y cómo así y te cortan allí y aparece en otra parte ¿qué quiso decir el director o qué mensaje se dio en la película para esa para esa parte yo todavía son de pronto ¿qué es lo que es? recursos que utilizan los directores para no para quitarle la monotonía la línea de monotonía a las películas y fíjate por ejemplo la persecución de las dos pandillas la de los bailadores de salsa en moto y los bailarines de disco en Suzuki descarpados y terminan enfrentados pues esa la hacemos en Terrón Colorado arrancó luego pasamos por acá en San Antonio y vamos a dar a Siloé es increíble que era muy normal ¿no? de los años 70-80 ver a los muchachos en las motos en 5 10 15 motos o igual en jeeps descarpados era muy normal sí claro las familias Estrato Alto bailando disco bailando disco en las discotecas en Super Q en Super Q en Pop 2000 todas estas discotecas y los salseros bailando en los metederos de siempre con Camonca Escalinata todos estos griles que era para la gente del pueblo que eran los que bailábamos las salsas eso sí eso sí es el mensaje es decir los bailarines nosotros éramos los de Estrato 1 2 y los bailarines de disco Estrato 5 6 con eso andan en su Suzuki Descarpado y nosotros en motos en duros que era mucho pues también y supuestamente nosotros vivíamos en Siloé y en Terrón Colorado y ellos vivían en su jardín entonces eso sí se muestra pues la diferencia social se plasma ahí en la película y pues obviamente personas pobres que eran los que expositores de la salsa y los ricos pues en las mejores discotecas exponiendo su música así es y fíjate que está muy de boga actualmente desde hace un tiempo para acá la igualdad de género la inclusión el respeto por la diversidad pero en los años 80 iniciando la década de los 80 del siglo pasado incluir un gay en la película era como así y sin embargo lo hicieron claro casi todos los bueno los integrantes de la música disco tenían esa tendencia a esa versatilidad en de los dobles sesos sí sí pero uno en ese tiempo era aterrado por esa situación pero pero se hizo se hizo con ellos se hizo arrancando por don salvo echeverri que era un destacado peluquero sí de aquí y declarado homosexual y declarado homosexual públicamente y fue una de las personas protagonistas de la novela lo vimos Luis Fernando Pérez también también esa es digamos como una simnosis de la película Tacones que se realizara a finales de los años perdón del año 1980 empezando el 81 y termina con la feria de Cali del año 1981 con el desfile de las candidatas al reinado del poder que eran Fanny McKay Mercedes Vaquero y Jana Plevak eran las tres candidatas termina ganando Fanny McKay ¿no? que era la reina de la magia pues amigos mil 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 gracias de verdad por estar hoy con nosotros aquí en el canal Univalle TV el canal de nuestra Universidad del Valle pues Epifanio mil gracias por aceptar la invitación y que bueno haber hablado de la película Tacones y a Pascual Guerrero suelta el pedazo que tiene armemos la película es un documento que tenemos que dejar a las nuevas generaciones a las generaciones que vienen usted me acompaña Epifanio claro Oscar es más si tenemos tiempo te cuento que la película fue estrenada o su premiere en el Teatro Calima en la Avenida Sexta y supuestamente las las limusinas donde llegan los grandes actores eran las 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 los caballos esos de Palmira las victorias las victorias y y y ahí íbamos los actores y fue una anécdota muy buenísima muy recordada Oscar porque cogió a alguien y le hizo tonar un tote y se desbocaron todos todos esos caballos por esa cesta pero eso fue la risa del mundo hermano de todo mundo bien copetado hermano y eso pues el susto bien tremendo pero eso es una de las anécdotas de la premier de la película Tacones en el Teatro Calima de de aquí de Cali que se anunciaba por primera vez en Latinoamérica una comedia musical bailable de salsa y disco a ustedes amigos muchas gracias y estaremos viéndonos y escuchándonos en una próxima oportunidad en este conversatorio con los protagonistas con los que hicieron con los que abrieron la brecha de nuestra música popular bailable muchas gracias yo soy Oscar Jaime Cardoso Estrada y los espero en una próxima entrega de Hablemos de Música